Por una anividada, la Cámara acordó solicitar al Gobierno subvencionar una embarcación adicional para el transporte de los 2.200 habitantes de la isla Santa María, ubicada en la costa de Coronel, en la región del Vío Vío, que deben trasladarse al continente para acceder a salud, educación y abastecimiento. El servicio lo presta actualmente la embarcación Yacolén de la empresa Transportes Puelche, y en casos de desperfectos, la empresa se encuentra obligada a reemplazar la nave por otra que cumpla con los requisitos fijados del contrato. Sin embargo, en diversas ocasiones la isla ha quedado aislada por incumplimientos del contrato, motivando incluso en 2021 la presentación de un recurso de protección en contra del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Lo cierto es que la falta de transporte marítimo impide que los habitantes de la isla puedan realizar sus actividades de forma adecuada, poniendo en riesgo su vida y salud al impedirles el acceso oportuno a las prestaciones médicas requeridas. Cabe indicar que en el territorio solo existe atención primaria de salud, la que se presta en el Centro Comunitario de Salud Familiar, Puerto Sur, y en la posta de salud rural, Puerto Norte.